En el día de hoy nos encontramos con Carlos Castro, el ex técnico administrativo de la Secretaría Rural y Ambiente del municipio de Zipaquirá. Bienvenido a las cámaras de Aprecús. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto importante para el sector rural de nuestro municipio que se denomina Semilleros para un Campo Bonito. Hablemos un poco de qué se trata este proyecto y bueno, cómo va el avance y cómo va este proceso. Bueno, muy buenos días para toda la teleaudiencia y los televidentes de Aprecús. El programa de Semilleros para un Campo Bonito se inicia hace un año y básicamente es dirigido hacia todos los colegios de la parte rural de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué se pretende? Que los muchachos a través de la siembra de hortalizas y legumbres y demás tengan la cultura campesina, no abandonen el campo porque ellos son los futuros proveedores de alimentos de nuestra ciudad. Bueno, hablemos de cuántos lleva este proceso o este proyecto en el municipio de Zipaquirá. Como les decía, ya con este año son dos años que se arrancó el proyecto y básicamente este año se vincularon cuatro escuelas más, en total son ocho, parte rural de Páramo Oriental, Páramo Occidental, Venta Larga, Empalizado, Alto del Águila. Este año se va a trabajar con los muchachos del Tunal, La Granja, Río Frío, la sede principal y San Jorge, la Escuela del Puyón. Bueno, ¿cómo ha visto esa acogida por parte de los jóvenes y también la participación de los padres de familia induciendo a los jóvenes para que no abandonen el campo, para que también cultiven y se tecnifiquen, que es lo más importante, no? Sí, señor. Pues la idea del proyecto es que los muchachos amplíen su frontera agrícola y mejoren la situación económica de sus familias. Como les decía, lo que se pretende del proyecto es que los muchachos salgan a estudiar a Bogotá y regresen nuevamente a compartir sus conocimientos con toda la comunidad. Bueno, ¿cuántos jóvenes se han venido vinculando con este proyecto? Ya hay alrededor de 170 personas o muchachos de las escuelas del año pasado y este año vamos con alrededor de 60 estudiantes más. Hablemos también de los recursos económicos con los que ha contado este proyecto. ¿Cuánto asciende? ¿Cuánto se necesita para poder continuar con este proceso y que no se abandone en los próximos años? No, pues en realidad se lanza el proyecto como tal y este proyecto este año está alrededor de los 2 millones pasaditos, 2 millones 500, para 20 unidades que son particulares y las 8 unidades de las escuelas. Bueno, Carlos, ya para terminar, invitemos a toda la comunidad cipaquiriña para que esté pendiente de estos procesos, para que conozca cómo se está desarrollando todos estos proyectos en el sector rural de nuestro municipio y pues también lo que se realiza aquí en el casco urbano, ¿no? Bueno, sí señor, a toda la teleaudiencia les hago la invitación, el extendido de la invitación para que se hagan partícipes de los programas y proyectos que tiene la alcaldía, en especial de la parte rural. Bueno, Carlos Castro, muchísimas gracias por estar aquí frente a las camas de Aprecus a hablar un poco sobre este proyecto, un proyecto importante que lo que busca es impulsar el campo en el municipio de Zipaquirá y que los jóvenes no olviden sus raíces. Continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias.